¿Qué es la participación política de las FARC? Lo primero es que en todas las mesas encontramos una apertura total a la participación política de las FARC. En qué momento, en qué condiciones, bajo qué dispositivos no fue lo suficientemente desarrollado, pero lo decía ahora, hay una actitud, al menos en quienes asistieron en esas mesas, y una urgencia por generar mecanismos legales y políticos y sociales, diría yo, de integración de las FARC a la vida política. En segundo lugar, creo que a manera de prioridad, las garantías para la oposición. Garantías señaladas no sólo para los partidos políticos, sino también para los movimientos sociales, culturales y políticos, que hoy en día están como en todo un proceso de reorganización y que tienen, y eso es como un tercer elemento, de forma constante el fantasma de lo que ocurrió con la UP. Un enorme temor a que, si esto no sale adelante, incluso, si no llegamos a la tercera fase del posconflicto, pueda producirse, a raíz de la visibilización que se ha producido de esos movimientos, digamos, un gran genocidio, diría yo. En tercer lugar, los medios, el papel de los medios de comunicación en los procesos de participación política y de manera concreta en los procesos electorales. Garantía para visibilizar esa diversidad, garantía para legitimar la participación de estos movimientos que en algunos casos han sido muy estigmatizados, como el Congreso de los Pueblos, como la Marcha Patriótica e incluso el mismo Polo. Diría que esos fueron como los tres puntos y habría uno, siempre tengo la mirada en el tema de género, pero salió de manera reiterada, es la participación equitativa de las mujeres en los procesos electorales. Se conocen, las personas que asistieron a las mesas, la ley 1475, el artículo que hace referencia a esa acción afirmativa que quedó formulada en términos de solo hasta un 70% de personas del mismo sexo. Dicen que hay que dar un paso adelante, ir por el 50-50, como ya ocurre en muchos lugares latinoamericanos. Y por supuesto eso muy atado, diría yo, como un elemento constante, constante participación de mujeres y jóvenes con apuestas profundas de formación política. Creo que en las regiones de manera contundente se siente, y eso lo muestran cifras, desafortunadamente, de que líderes y lideresas de las regiones siguen siendo asesinados. En la medida en que se movilizan de reivindicaciones personales a reivindicaciones políticas y sociales, esos datos están allí, todo el tema de líderes y lideresas de restitución de tierras, hombres y mujeres defensores de derechos humanos, esos datos están ahí presentes y consideran que esa es una primera amenaza. Una profunda desconfianza sobre el sistema electoral. La frase es como, que hemos escuchado de muchos lugares, pero que allí también lo dicen, es que en algunos lugares se gana en las urnas, pero se pierde en los reconteos. Falta, digamos, entonces de transparencia, de claridad en la forma como opera la registraduría general. Creo que eso es, digamos, como otro elemento. Y el otro, que sienten que no hay garantías, es que los grandes medios están muy cooptados por los grandes partidos, digamos, los partidos tradicionales, y que la posibilidad de visibilizar propuestas y oportunidades para minorías o movimientos sociales es difícil. Ese tema de buscar modificar el Consejo Nacional Electoral estuvo incluso como una propuesta en su momento del Partido Verde también. Lo han hecho la oposición, el Polo, en su momento, cuando en el 2010, en nuestro periodo legislativo, se ratificó la composición del Consejo Nacional Electoral. Creo que ese sería otro elemento de garantía, porque quienes están allí, pues son los, digamos, es como un círculo vicioso. Llegan allí los que nombran los grandes partidos y los partidos pequeños no tenemos garantías para nuestras solicitudes. Entonces, ahí es donde uno empieza a encontrar que reivindicaciones que parecerían de las FARC solamente, también están en muchos partidos minoritarios o de la oposición. Que en parte lo que ocurre es, y quizá recuerdo una conferencia del profesor Batimo en la Universidad Nacional reciente, que leía una entrevista que le hacían sobre la necesidad de pensar el mundo del ejercicio de la política, política, por supuesto desde la democracia representativa y desde lo que él llama la calle, los indignados, las expresiones, no siempre organizadas, incluso mutantes, esporádicas, pero que están allí reivindicando derechos y ejercicios de ciudadanía. Bueno, me parece que eso hay que pensarlo como en ese espectro de no o, o, sino is, ¿cierto? La Constitución lo plantea, sin embargo, creo que en la medida en que tenemos una democracia representativa con tantos problemas, bajo sospecha, donde las mismas actuaciones de los congresistas muestran, que apuntan a que sus intervenciones no van en la defensa del bien común. La democracia y los ejercicios de democracia participativa no encuentran canales desde los cuales se circulen sus demandas, sus tareas, sus exigencias. Y se produce, yo diría, como una enorme brecha entre dos formas de democracia que deberían de alguna manera confluir, ¿cierto? En propuestas desde la diversidad de construcción de sociedad. Veo que eso, digamos, se ha abondado mucho más y que las FARC pueden pedir todas estas, digamos, modalidades, este modelo que es casi como un nivel intermedio, ¿sí?, entre lo que son las regiones, lo que es la democracia representativa a través del Congreso, de los consejos, de las asambleas. Y quizá encontrar como esos mecanismos que depuren el Congreso de la República, depuración que no se ha hecho, la parapolítica sigue viva en el Congreso de la República. En cuerpo ajeno, pero sigue viva. Y por el otro lado, uno sí siente, quizá, ahí sí le concedo algo a este gobierno, es que después de ocho años de tanta represión, hay una, digamos, un resurgir de muchos movimientos que estaban ahí, pero que estaban quizá más dispersos, más abiertos, y ahorita, digamos, se recogen como en todo este malestar social. Pero de todas maneras, valdría la pena decir que sí hay en determinados momentos búsqueda de contactos, de vasos comunicantes. Yo creería que en el tema de participación ciudadana, digamos, lo que existe en la Constitución, y que de hecho, cuando llegamos Los Verdes, en su primer momento, incorporamos un tercer elemento que fue democracia deliberativa, que era todo este espacio que permitía conectarnos, que permitía, desde el ejercicio legislativo, poder aportar y apoyar algunas iniciativas del gobierno, en otras tomar distancia, no hacer como esa oposición, que se vuelve a veces, digamos, como algo muy maquínico, por el solo hecho de quien lo proponga, me oponga, ese escenario de democracia deliberativa me parece que se puede potenciar. De hecho, hay desarrollos conceptuales sobre eso, ¿cierto? Y creería que ese sería un elemento, porque también aquí hay como una cierta idealización de la democracia participativa, y ahí también hay que depurar, buscar espacios de organización, reconocer ciudadanías más culturales en un momento, como pueden ser las marchas, como pueden ser estos performance, los plantones, y unos ejercicios de movimientos sociales y políticos mucho más de largo alcance, ¿sí? Creería que eso podría ser como una bisagra y una pista, y eso podría desarrollarse sin necesariamente tocar en esos puntos la Constitución. Sí creo que hay puntos de tensión, de modelo, de desarrollo, que podrían tocar elementos de la Constitución, que vía estas 38 reformas que se han hecho, le han ido recortando como condiciones de garantía a la Constitución. Pero en eso, pues también he estado como escuchando y leyendo propuestas y incluso en días pasados volví a escuchar la conferencia de Sergio Jaramillo en el externado sobre la transición. Y yo me preguntaba, me pareció, es una conferencia muy buena, muy rigurosa, y de un país posible, pero que no tenemos. Porque él habla de un país construido desde las regiones, con una enorme participación desde la diversidad, con una condición de sostenibilidad desde las regiones, bueno, nada de eso existe. Y me preguntaba si este marco que tenemos, nuevamente no es un asunto legal, es político, pero si nos daría para eso. Yo creo que hay puntos en la reforma de la Constitución que tocaron el tema, digamos, como ese tema que es un Estado social de derecho en el cual vivimos con dignidad hombres y mujeres. Creo que ha habido restricciones y que ahí habría que mirar. Están las posibilidades que uno escucha de los especialistas que podría ser una, que se arranque un proceso constituyente, no una constituyente ahora, un proceso constituyente acotado, que es posible hacerlo, para hacer algunas reformas que puedan ayudarnos a transitar en el postconflicto, pues como a una sociedad más igualitaria. Nosotros oímos en las mesas regionales por la paz, o la constituyente, que quizá es mucho más de origen del Congreso de los Pueblos y de la Marcha Patriótica y de personas que escuchamos en las regiones, o de proceso constituyente, como una tarea que vaya preparando y mirando cuáles son los elementos de ajuste de la Constitución para recuperar, como muchos de sus elementos, de perspectiva más garante. Yo creo que hay que discutirla y además, pues, señalar que, recordar que en la Constitución están reconocidos los partidos políticos, los movimientos políticos y las agrupaciones de ciudadanos, que en un momento determinado por ciertas tareas se agrupan y pueden ir incluso a las elecciones. Entonces, uno diría, ahí ya hay un marco lo suficientemente abierto. Que permite, como ese reconocimiento sin cooptar la participación de los movimientos sociales y políticos que a mí sí me parece, digamos, yo sí le veo un enorme riesgo sea de donde provenga ese esfuerzo de cooptarlos. Creo que es parte de la fuerza de los movimientos, su independencia, su condición de, como decimos, su movilidad, su mutación, si entran, digamos, bajo la tenaza de lo corporativo, ya sabemos que lo corporativo tiende a marchitar, ¿cierto? Lo instituyente siempre debe estar abierto, ¿sí? Lo instituido siempre debe estar abierto. Lo instituyente tiende a cooptar lo instituido y lo abierto. Entonces, yo sí creo que ahí hay un enorme riesgo. Incluso me llamaba la atención esta propuesta porque repasando algunos de los documentos, estos que nos han estado repartiendo de las 100 propuestas de La Habana, lo que hemos escuchado, incluso en las mesas, pues que fueron muchas organizaciones campesinas, étnicas, comunidades negras, etcétera, nunca salió, digamos, nunca salió. Entonces, es la pregunta ahora, ¿sale cómo y bajo qué expresión? Yo sí creo que hay que discutirlo ampliamente y también, pues, recordar que haya habido un esfuerzo por mantenerse, es lícito que lo hagan, que hagan sus formulaciones, pero hay un margen de lo que se supone va a estar considerado en el segundo punto que es este, participación política de la agenda de La Habana. En las regiones uno siente mucho más apertura. Ahora, en las regiones nos hemos reunido con la democracia de base, ahí hemos estado, organizaciones, colectivos, asociaciones, y ahí hay una necesidad y un imperativo, digamos, y una apertura hacia el proceso. En Bogotá es donde uno siente, pues, y en el mismo Congreso, ¿no? Una, yo siempre he dicho como un apoyo muy superficial, pero en el fondo cuando se producen debates como estos, uno vería como la voluntad tan contundente de los congresistas de apostarle al proceso, ¿sí? Incluso, pues, la gente que vive en Bogotá, pues, en la comodidad en la que nos movemos, pues, la guerra no nos toca, ¿cierto? Entonces, eso contribuye a pensar que eso es un asunto como de bandoleros y delincuentes y que eso hay que terminarlo como sea, fumigándolos, pues, perdónenme la expresión, pero así, esas expresiones las he escuchado, aniquilándolos con un enorme desconocimiento de que aun cuando las FARC están disminuidas y el mismo ELN, la composición del país haría, yo pienso que, muy difícil un sometimiento de las FARC, casi imposible. Hemos propuesto en la Comisión de Paz como una acción en las plenarias donde los congresistas que queramos nos comprometamos con la paz. Entonces, sacar una especie de documento con unos compromisos para poder, como claramente, poder medir quiénes están realmente dentro del proceso y quiénes no. Habría como tres elementos que quizá de aquí a noviembre permitirían una señal en que se va hacia la paz, los avances en el desarrollo rural integral, los avances que se logren en el tema de participación política y las víctimas. Creemos que ese encuentro de las víctimas, ojalá en la mesa de La Habana, para mí sería como un elemento acelerador, ¿cierto?, que acelere. Porque creo que si hay una actitud y una disposición de pedir perdón, no solo las FARC, tiene que pedir perdón el gobierno, tiene que pedir perdón la sociedad, muchas veces cada uno de nosotros por negligentes, por cómodos, por silenciosos, pero en especial allá sería un elemento muy importante que al menos serviría como para eso que quizá llama Sergio Garamillo técnicamente, eso ayudaría a un clima político que permita que en la opinión de las ciudades, sobre todo, esta rabia tan grande que hay contra las FARC, que logró exacerbar el gobierno de Álvaro Uribele, yo no voy a decir que no haya razones, pues el documento de Basta ya muestra que las FARC acudieron a todas las formas de victimización, de manera diferencial a los paramilitares y a los agentes de Estado, pero también están ahí, que reconozcan eso y que den señales, yo diría como de una sensibilidad, de una empatía con los ciudadanos y las ciudadanas colombianas, con los comunes y corrientes, yo creo que eso ayudaría de manera significativa. Gracias.